No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar sin ti No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar ¿Por qué? Si ayer fue el hombre Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras No es que muera de amor No es que muera de amor Perdóname Mi gran error Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres de mí No es que muera de amor No es que muera de amor Cuando en tus ojos me vi Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma De mi alma duele Perdóname Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel No es que muera de amor No es que muera de amor Creo Creo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que cierro el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor No es que muera de amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a huino Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces falta No es que muera de amor He quedado de repente Absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No huyerás A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejás así Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejés tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas No hay unas tantas ganas Tengo de volverte a ver Ladies and gentlemen I'm your DJ Te muero y tú Tan distante de mí Como te extraño Reconozco amor que te ofendió Siempre he sido honesta Y en verdad no me arrepiento Corazón Siempre volví limpia Sin los besos Mi perfume es de otro amor Siempre sigo abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquilo Me dices que te vas Que te vas a ver Ladies and gentlemen I'm your DJ Si yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Si he llorado Y he gozado De un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo De don Juan Ha conquistado Fue por ella Por el amor de una mujer Jueve con fuego Sin saber Que era yo quien me quemaba De bien las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada No es que muera de amor Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Por la otra Lucha De tu vida Lo mejor de tu vida